¿Hiciste alguna exposición alguna vez en algún sitio? No. ¿Pero pintaste mucho en la calle? Sí. ¿Cuántos años? ¿Murales? ¿Murales? Pues no me acuerdo ni los que hice. Puse muchos murales por ahí en bares y tal. Pero ahora hacía mucho, que no hacías un encargo, ¿no? Sí, sí. ¿Y prestó tu acelos, este? Sí. ¿Pero muy bien? No, no, mucho. Bueno, sí, bastante. O sea, hace tres años hice Naranjo Buenés. O sea, bueno, se me hacía centrado en el Tico de Europa. Sí, el Tico Riello. Sí. Se me hacía centrado en el Tico de Europa. ¿Y dónde lo hiciste? ¿En un bar o en...? Sí, sí, en el CBC. No, 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 no. Música Me gusta que me llaman artista y yo veo que está muy confundido y yo soy un buen artesano y tal y con eso No, no, yo no hago caricatura fija, yo te trazo un momento pero yo es serio O sea, mira, un retrato con dos líneas, ¿entiendes? Después queda el retrato que entonces ahí matiza lo que eres tú Eso es un retrato, las dificultades técnicas son casi insuperables Por la pared y todo aquello Claro, y geométricamente no se puede componer así Pues no existe un movimiento del torso, de cabeza Para poder ver el cuadro y eso no existe, no es posible En plan natural no es posible medirlo En un cuadro Tú sí, lo haces Pero es en un cuadro, pues a ver, es que tienes una perspectiva, un punto de vista Están las dos perspectivas y una fotosíntesis, están combinadas Son tres perspectivas que están combinadas Por eso el centro donde se apoya, teje, o sea, el punto No es real, no lo puedo hacer real, no hay posibilidad ¿Y cómo lo haces? Pues una ilusión, haciendo el prao, pues un invento Como un crío, ala, un plau, pom, 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 ala, un plau Hay muchas cosas que hago allí, ¿no? O sea, si no es posible, pues qué, lo tienes que superar Cuando estás trabajando a prisa no puedes parar Porque nada más la pasta es muy corta, le viene la mitad de un presupuesto Así que en la calle ahora no te dejan pintar Ahí está, eh, 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 eh Si te dejaran, lo harías Eso, lo del gavirín, ah, bah, pero esto no es mucho Es más claro Me jodió la vida Me jodió la vida Yo no pido Oye, eh, si no me hace falta, como no me hace falta, sí que pido No te joder Es que de todo tiempo me voy a morir No te joder Sí, ya sí, ¿no? No lo hubiste intentado No, 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 es igual, es igual No, 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 es igual No, no, es igual, es igual No, 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 es igual No, no, es igual Pero esto es de aquí de Oviedo Si llenes solo, sí, sí, sí No, 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 quiero decirte Si tú pintas sobre el papel y tal Llevas tus rastros y todo el mogollón Sí, llevas el papel y te dejan Sí, porque dice que manchas ¿Qué pintas? ¿Como qué? ¿Pastel? Sí, tiza y pastel. La tiza por la base y encima el pastel, que el pastel más puro no quema por la luz. Y además tiene más variación de tono. Entonces, el casco, no sé si lo visteis vosotros, o sea, cualquier pastel. Los Rembrandt o el Faber-Caster, es de polvo, no moja. Y si le eches agua, se corre. O sea, cuando llueve, marcha tranquilamente. ¿Entiendes? Es decir, que son manchas. Además, considerar que yo, por ejemplo, dibujé esos trescientos clásicos. ¿Cuántos tuvisteis? ¿Cuántos tuvisteis? ¿Cuántos tuvisteis? Diez años. Yo, como un poco trescientos y pico. Yo tenía una colección de cromos que cubría más de cuatrocientos cromos, ¿eh? De clásicos, clásicos. O sea, Rembrandt, o sea, Velázquez, ¿entiendes? Ya, pero que estuviste diez años, quince. ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo? De estos, de estos hice los que se podía traer aquí. Ya. De emocionante en la calle. Yo, sobre todo, lo que hacía era, para los chiquillos, atraer, pues, a la cultura. Claro. Para, sobre todo, por los guajes. Claro. Para toda la gente. Y trabajo para el pueblo. El demo del pueblo. Que es de lo que vivo. Pero, sobre todo, para los que vienes. Disculpa. Dentro de mi punto de vista, un catedrático ejerciendo, da lo mismo que un albañil poniendo ladrillos. Ah, bueno, vale, vale, vale. Está respetable uno como otro. Lo que está mal, está mal. Y la gente, a saludarme ahora en el bar, eh, siempre me decían, oye, acuérdate de aquel mural, y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿Pero de qué murales? Pues, no sé. Había uno que hice en la ciudad de Naranco, un poco más arriba del nido. Había otro que hice en el Fuente de la Plata, eh, en una chimenea. Había otro que hice en galerías, no me acuerdo como se llama, ese que está pasando por debajo del corte inglés. Y, y, y tengo más, tengo, no me acuerdo, yo no acuerdo. Eh, cojones, si no tengo memoria, si yo hago una cosa aquí, doy la vuelta para allá y... Es que recordar habéis... Con cuidado. Si noablo estás ganado la palanca... ¡Es que una buena época... ¿Para una compra�ita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.